Hay una variedad de herramientas dentro de Studio One 4.6, y en esta sección veremos cada una de ellas, como algunas de sus funciones cuando trabajemos dentro de la página canción. Así que, en la parte superior podemos ver todas las herramientas disponibles que hay por aquí, y estas vienen por defecto vinculadas con las teclas numéricas de nuestro teclado en el ordenador. Entonces, si nos gustaría utilizar los accesos directos para acceder a ellas, el número 1 es nuestra herramienta de flecha inteligente, el número 2 es la herramienta de rango, 3 es la herramienta de división, 4 la herramienta de borrar, 5 es nuestra herramienta de pintar, 6 es la de silenciar, 7 la de audio bend, y 8 es la herramienta de escuchar. Ahora, podemos también solo hacer clic una vez en estos para activarlos. También podemos hacer un clic en la rueda de nuestro mouse en la zona de arreglos para seleccionarlas desde aquí también. También podemos hacer clic derecho en una zona vacía, en la zona de arreglos, y elegir las mismas herramientas desde aquí. Ahora, como verás, la herramienta de pintar en realidad tiene diferentes formas de funcionar dentro de la canción, y puedes acceder a ellas así. Ahora, si vamos arriba, vemos que tenemos esta flecha hacia abajo, y si hacemos clic y mantenemos presionado, también podemos acceder a las mismas opciones desde aquí. Ahora presionaré 1 para reactivar la herramienta de flecha inteligente, y notarás que tenemos una flecha hacia abajo aquí también. Entonces, si hago clic en eso, podemos ver las otras herramientas enumeradas por aquí. Ahora, ¿cuál es la forma más cómoda de usar esto? Bueno, si mantengo la tecla control o comando en Mac mientras la herramienta de flecha está activa, cambiamos a la herramienta de rango. Y eso es porque tenemos un subrayado que no podemos ver por aquí. Pero si presiono una vez más la tecla 1, el subrayado ahora está en la herramienta de división. Entonces, si mantengo la tecla control o comando en Mac nuevamente mientras la herramienta de flecha está activa, cambiamos a la herramienta de división. Presionaré 1 para mover nuestro subrayado a la herramienta de borrador. Y de nuevo mantengo control o comando en Mac para tener rápidamente la herramienta de borrado. Así que creo que con este ejemplo ya puedes ver por dónde vamos. Si vamos presionando la letra 1 repetidas veces, las herramientas opcionales van cambiando y podemos acceder a ellas presionando siempre control o comando en Mac. Ahora, a la izquierda también tenemos este corchete que estará activo de forma predeterminada. Y esto hace que nuestra flecha sea una flecha inteligente. De manera que, a medida que nos movemos, podemos ver que la flecha cambia a una cruz cuando estamos en la región superior de un evento de audio o MIDI. Y luego, cuando estamos en la mitad inferior, tenemos la herramienta de flecha. Entonces, de esta manera, con la flecha activa, puedo seleccionar un evento o MIDI. Si pasamos el cursor por la zona de arriba y accedemos a la herramienta de rango, puedo hacer clic y arrastrar para seleccionar una parte. Y luego puedo presionar eliminar para sacar esa parte en concreto. Retrocedemos siempre con control Z o comando Z en Mac. También podría con la herramienta de flecha hacer clic y arrastrarlo a una ubicación diferente. Comando Z y haré clic fuera de esa área para eliminar el resaltado. Si preferimos tener la herramienta de flecha donde sea que estemos, podemos hacer clic en este corchete nuevamente. Y ahora, sin importar donde estemos dentro de los eventos de audio o MIDI, siempre tendremos la herramienta de flecha activa. Continuemos reactivando esto y luego presionaremos el número 2. Y el 2 nos da la herramienta de rango. Y ya hemos visto cómo funciona. Entonces, en la siguiente fila tenemos la herramienta de dividir. Por lo que podemos usar esto para cortar nuestros eventos de audio o MIDI. Y como con muchas de estas herramientas, estas siempre serán influenciadas por la opción de Snap. Así que si esto está activado, podemos hacer clic para desactivarlo o simplemente presionar la letra N en nuestro teclado para hacer lo mismo. Por lo tanto, cuando esté desactivado, podremos movernos libremente por aquí y hacer nuestros cortes donde queramos. Ahora, si esto está activo, tendrá en cuenta nuestro valor de cuantización. Entonces podemos ver que la flecha se va ajustando a la división de la regla que está configurada a semicorcheas. Si cambiamos esto a un cuarto de nota, esta regla se actualiza y podemos ver cómo el cursor se va ajustando a esta nueva subdivisión. Así que solo ten en cuenta que si tienes el Snap activado y cualquiera que sea el valor de cuantización establecido, las herramientas tomarán nota de eso. Presionaré comando Z para eliminar todos los recortes que hicimos y abramos el editor haciendo doble clic en este evento MIDI. Y una cosa a tener en cuenta es que cuando estamos en el editor MIDI, perdemos las herramientas de rango. Así que las teclas numéricas cambiarán solo un poco. Y así ahora el número 2 nos dará la herramienta de división en comparación con la de arriba donde teníamos la herramienta de rango en el mismo número. Voy a seguir adelante y presionar 2 solo para mostrarte que podemos realizar cortes en nuestras notas individuales también. Y como vemos, tenemos estas líneas como punto de mira. Y debes prestar atención en ellas porque la línea vertical nos muestra dónde se realizará el corte. Y el subrayado o línea horizontal hay que dejarlo debajo de la nota donde deseemos que se realice el corte. Entonces, si queremos cortar esta nota, colocaremos el subrayado allí en esa cruz vertical que nos muestra exactamente dónde van a estar los cortes. Presionaré comando Z y mientras estamos en el editor trabajando con MIDI, sigamos adelante y echemos un vistazo a la herramienta de pintura. Y como vimos hace un momento, podemos hacer clic en la flecha hacia abajo para acceder a las diferentes funciones. Entonces, si solo elegimos la opción a mano alzada, podemos hacer clic una vez para agregar notas MIDI al evento. Si vamos al borde del final haciendo clic y arrastrando, podemos alargarlo. También podemos ajustar lo mismo si vamos al principio de la nota. Ahora, en la parte inferior del editor, cuando estamos trabajando con MIDI, tenemos la línea de automatización de parámetros. Entonces, si quisiéramos automatizar algo como la modulación, por ejemplo, puedo hacer clic allí y de esta manera podemos usar algunas de estas otras funciones para la herramienta de pintura. Por lo tanto, si tuviera que elegir la sierra, luego puedo hacer clic, mantener y arrastrar en la línea de automatización de parámetros, dejando dibujada la automatización basada en sierras. Si tuviéramos seleccionada la forma senoidal, entonces, como pueden adivinar, vamos a dibujar senoidales. Ok. Ahora presionaré F2 para cerrar el editor y sigamos adelante. A continuación, tenemos la herramienta de borrado para que podamos hacer clic en estos eventos y partes para borrarlos. Control Z o comando Z para deshacerlo. Solo ten en cuenta que, a diferencia de la vista de arreglos, la herramienta borrar dentro del editor pasará a eliminar notas MIDI individuales. Ahora, a continuación, tenemos la herramienta de pintura que ya hemos visto en el editor, pero si la tenemos activada dentro de la zona de arreglos, podemos hacer clic para agregar eventos vacíos. Los eliminaré. Ahora, a continuación, tenemos la herramienta de silencio para que podamos silenciar partes de audio o MIDI enteros. Si accedemos al editor y luego elegimos la herramienta silencio de aquí, podemos silenciar notas MIDI individuales y simplemente haciendo clic en ellas, nuevamente las volvemos a activar. F2 para salir del editor. Ahora, a continuación, tenemos la herramienta Audio Bend que nos permitirá insertar marcador bend a nuestros eventos de audio. Así que ahora voy a presionar la tecla Shift junto con la tecla E en el teclado, solo para expandir esto y acercarlo verticalmente. Así que voy a seguir y hacer clic aquí, también aquí y por último aquí. Ahora pareciera que no se ha agregado nada, pero si hago clic derecho en el evento y activo esta casilla llamada marcador bend, ya puedo verlos. Y esto también se ha aplicado a este evento de audio porque se tratan de una copia de lo mismo. Si no deseas este comportamiento, tendrás que renderizar este loop retocado, cargarlo de nuevo a la zona de arreglos y poder modificar por segunda vez el mismo loop. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos estos marcadores bend agregados, bueno, primero vamos a escuchar este loop rápidamente. Podemos pasar el cursor sobre cada uno de ellos y notarás que el icono cambia. Y cuando eso ocurre, podemos arrastrarlo para hacer un estiramiento a la interpretación. Y de hecho, todos los marcadores están resaltados, así que estamos ajustándolos todos ahora. Solo seleccionaré este, hago clic, sostengo y arrastro. Y en realidad está realizando eso también en el otro porque están enlazados. A medida que movemos, como notarás, los colores irán cambiando. Por lo tanto, el rojo básicamente muestra que el audio se está estirando. Y cuando se vuelve más verde, te deja saber que el audio se está comprimiendo. Y como ya lo mencioné, las herramientas se ven afectadas por nuestro Snap. Y si te das cuenta, esto se estaba moviendo demasiado porque nuestro Snap está activo ahora mismo. Así que presionaré un clic en él para desactivarlo. Y ahora verás que podemos mover esto un poco más libremente. Como notarás, los colores se vuelven más intensos. Digamos que el color rojo obtendrá un color más profundo solo para indicarnos que hay algunos estiramientos muy drásticos. Entonces, vamos a escuchar cómo suena esto. Ok. Y ahora, si queremos en cualquier momento eliminar algún marcador, hay que situarse encima del que queremos eliminar, hasta ver que el icono del cursor cambia. Finalmente le damos doble clic y listo, se ha eliminado. Con el archivo de audio volviendo a su normalidad. Ahora, por último, tenemos la herramienta de Oír. Hacemos clic en ella para activarla. Y con esto podemos oír cualquier pista individual desde donde queramos. Con solo hacer clic y manteniendo, lo que pasará es que la pista entrará en modo solo. Y oiremos ese fragmento hasta que dejemos de mantener el clic en el mouse. Justo de esta manera. Y esto obviamente se aplica también a las partes MIDI. Entonces, vemos cómo se pone en solo cuando hacemos clic y mantenemos. Ok. Así que estas son las diferentes herramientas que tendremos siempre a mano a la hora de trabajar con Studio One 4.6.